¡Hey! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emerson, te doy la bienvenida a este Tu Espacio Cervecero. El día de hoy vamos a reseñar una cerveza tradicional de Berlín, una Bialina Kindle, la cual vamos a empezar ya. A ver, es una de mis cervezas favoritas. Bueno, en algún momento de mi vida lo fueron, ya no lo es, pero tiene, digamos, un lugar, digamos, en mi corazón. Pues es las cervezas que te encuentras casi en todos lados. Llegas en los refrigeradores de las tiendas de conveniencia, en el supermercado, en las estaciones de tren, en los kioscos, en todos lados, ves esta cerveza. Es una cerveza que además tiene un aspecto interesante y llama la atención al ojo. Es lo primero que jala, es lo primero que compras y, pues, vamos ya, empezándola a ver, ¿no? Es una cerveza Pilsner, bueno, como te dije, Bialina Kindle, de 5.1 grados por volumen de alcohol. Bueno, está hecho por la cervecería, lo menciona por aquí, no lo menciona, debería de saberlo. Ah, sí, aquí está. Está hecho por Kindle Brauerai, hecho también bajo la Rheinsgeistgebot. Y, bueno, en esta ocasión viene en una lata de 500 mililitros, color blanco. Es muy elegante. La verdad es que esto no se puede negar, es una cerveza con una presentación muy elegante, de color blanco y, pues, digamos, colores plata, rojo un poquito. Bien aquí al frente puedes ver la puerta de Brandenburgo, la famosa puerta de Brandenburgo, que si alguna vez vienes y visitas, pues, bueno, vas a ir a este lugar a visitar. Tiene aquí en la parte, desde 1872, la cervecería. Y este curioso niño que está dentro de un tarro de cerveza. No sé cuál sea la función de las cervezas alemanas de utilizar niños en las presentaciones de las cervezas. Son varias. No sé si he presentado la Bullia, que es una cerveza en donde también hay un niño parado con un tarro de cerveza. Y, bueno, esta no es la excepción. La Violina Kindle es otra cerveza que tiene a un niño en su presentación. Y, bueno, ya, vamos a destaparla, ¿no? Bien, es una cerveza limpia, de aspecto brillante, como pajizo, pajizo muy, muy, muy claro. Bastante burbujeante, muy carbonatada, con bastantes listones de carbonatación subiendo. Una corona de espuma de unos dos dedos, al menos en este vaso para pills, que seguramente va a desaparecer rápido. Ya conozco esta cerveza, va a desaparecer rápido. Bueno, pero es de burbuja fina, digamos, de no muy buena retención al vaso. Digo, no es muy alta. También el vaso no ayuda mucho, que digamos. Y, bien, pues es ligeramente marfil la espuma. Persiste hasta eso. Pero no creo que dure mucho si la dejamos ahí un ratito más. Ah, ¿qué diferencia? Bueno, comparado con la anterior reseña, tiene y presenta, luego luego se nota en el precio, al rato vemos lo del precio, pero presenta aromas malta. Ya se pueden apreciar estos aromas a granos, a pan, a galleta. Muy rico, como a pan blanco. La nota principal es esa, no hay otra más. En realidad esta pills no presenta como que otra nota menos importante. El lúpulo, sutil, alcanza ahí por ahí estar, pero el principal protagonista, pues es la manta. ¡Gosta! Es muy ligera. El cuerpo es muy, muy ligero. La carbonatación es ya media en boca. No es tan lastimosa. Es media. Un retrogusto entre corto y medio. Con estas notas a maltas, principalmente un amargor medio y bajo. Es una cerveza pills que debería ser medianamente amarga. Sin embargo, es como medio bajo. Es, por decirlo así, acuosa, de un cuerpo muy ligero. Y pues es llavadera. Es como cualquier cerveza pills que no presenta una robustez o una fuerza en su sabor. Es una cerveza pasajera. Y, bueno, esta es la parte donde al principio te quería platicar. Esta cerveza, pues la encuentras en todos lados. La encuentras en kioscos, en muchos lugares que ya escuchaste. Y creo que por eso se gana tal vez el cariño o el corazón de la gente cuando la ve. Es una cerveza de presentación elegante. También la encuentras en base de vidrio, que también es bonito. Es un color ámbar, de igual que unos mililitos. Una botella bastante, pues, tiene su presencia. Y la lata, pues, bueno, ofrece esas ventajas, ¿no? Que ya conoces de la lata. Protege mejor a la cerveza. No le aporta otro tipo de sabores. Y, bueno, hace que llegues como un mini barrilito de cerveza. Esta cerveza costó alrededor de 80 centavos de euro. Aquí tengo el ticket. Costó 79 centavos de euro. Más 25 centavos de fund. De hecho, está muy chiquito aquí mencionado. En la parte de por aquí, más o menos. Este, dice 25 centavos. O sea que vas pagando un euro y cachito. Pero de la pura cerveza, pues, son 79 centavos. Que son, redondeando 80, 8, son como 16 pesos el medio litro. Entonces, no es la cerveza más barata. Tampoco es la cerveza más cara. No es la cerveza más mala. Tampoco es la mejor de las cervezas. Pero se defiende. Tiene su nicho. Tiene su lugar. Me ha tocado probar mejores Pilsner. Peores Pilsner. Y esta, pues, a veces creo que se vale probarla. Se vale tenerla en la mesa o a veces llevarla a algún lugar. Yo creo que por ahí, seguramente, a lo mejor ya la has probado. La encuentras principalmente Berlín. No me ha tocado verla o no me he fijado en otros lugares de Alemania, en otras ciudades. Si la encuentras en estanterías. Y es una cerveza que sí. Pues vale la pena probar por su origen. Y, pues, yo creo que por ser pasajera. Va bien para cuando no quieras estar preocupado realmente sobre las notas o la complejidad. Es una cerveza sencilla para el asado, para pasarla bien. Simplemente es una cerveza pasajera. Bien, si estás a este punto del video y te ha gustado o no te ha gustado, bueno, pues, comenta, suscríbete, comparte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de las próximas reseñas. No olvides visitar los Jándalos Hermanos que están en la descripción de este video. Y, pues, nos vemos en la próxima. Próximo. 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 Gracias por ver el video.